bueno chico chicas colegas estamos con un nuevo videojuego hacía mucho que no jugamos a un juego retro este juego es el dragon ball zeta super gukou de no sé qué nombre a ver que lo miro por aquí es que en cuanto toque se va a ir eso es super gukou den hakusei gen se llama el juego salió para super nintendo en 1995 una época en la que ya existía la primera playstation vale este juego de hecho es la continuación de otro título que se llamaba dragon ball super gukou den que empezaba siendo desde el mismo inicio desde cuando goku es niño hasta creo que la derrota del de tenshinhan en el torneo de artes marciales vale y bueno pues tenemos aquí este y vamos a empezar vamos a echarle un vistazo a mí por si no lo sabíais desde hace tiempo voy jugando todos los videojuegos que han salido alguna vez de dragon ball empecé desde el primero que salió en el año 86 creo recordar y voy ya por el 95 jugando los no sé cuántos habré jugado vamos a darle normal si pudiera lo pondría en fácil vale ya está por fin que no sea bills bueno la traducción está como regular no han pasado tres años después de la batalla contra piccolo vale después del torneo 23 nos están diciendo ahí está el torneito a esto dice hay mucho en rossi y somos los primeros dice lance a vale que es cuando goku se hace mayor no hace mucho tiempo lunch genial ella está más sexy dice muten rossi como no que alguien llame a la policía no le toca el culo a bulma donde está yancha él se fue por ahí a tomar por saco dice u long a entrenar dice puar y bulma se cabría no jajaja que ni yancha se fueron lejos a entrenar goku les ha influenciado dice muten rossi hay hola dice goku amigo no rossi estoy feliz de verte de nuevo y dónde están ten yancha y krillin y como vemos a goku lo que pase con chao se la sopla bien fuerte están en el estadio tú eres goku no claro soy yo realmente eres goku qué pasa por qué os ponéis así me quitaré esto soy yo no se ha quitado ya el turbante bulma rossi hay no sé qué es el ring se la ha sorprendido no lo sé no no has crecido quizá vale y puedo dar tres respuestas el problema que la x la y y la b es en el mando de super nintendo y yo no sé qué botones de mi teclado son esas tres teclas así que diré la vedado no no sé qué he hecho pero bueno no puedo creerlo hola dice krillin cómo estás maestro aquí deberíamos de haber visto que hubiera sido interesante que nos pusieran escenas en sprites así bien chulas no alguna ilustración y dijiste salgo mira maestro eh he crecido he he ej y ahora le decimos calvo creo que lo hemos dicho nosotros ya estamos todos aquí dice goku 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 tú yourself you miss es nick no sé qué es mi ser mi a ver él le salvó le resucitó no pero no sé a qué mi ser a qué se refiere pero bueno les salvo la vida no te lo quería agradecer eres Goku madre mía Goku era un chico pequeño él es handsome, no sé que es handsome ahora me imagino que será grande obscena, ah bueno que estará bueno creo que ha dicho Bulma que está para mojar pan tengo mi propio kimono, dice Krilin, yo también no tienes la cola, ya no tienes la cola le dice Kami quería Kami, o sea Kami-sama, el dios quería traer de nuevo la luna no lo entiendo bien está bien ¿qué? ¿qué es? oh my god como decíais muchos en un vídeo que hice hace poco, se llama Mayunia no se llama Mayunia es Mayunior Mayunior no Mayunia y no es su nombre, es un apodo que se pone ¿lo conocéis? no imposible sí has venido Piccolo Goku ¿él es un familiar de Piccolo? short off no sé qué significaría short off en este caso pero bueno pero en fin pienso que no entremos en pánico dice Goku él se ve duro lo sabes ¿no? o sea tú como lo sabes o lo notas no se ve fuerte dice Goku oh mirad quién está aquí Chichi puede ser es Katatsu Junior es el nombre más acertado de todos Joako aunque tampoco se llama Katatsu Junior es como el fandom le hemos llamado Goku Chichi o quién eres tú vamos a decir quién eres tú ¿no? es lo correcto hay para cabrearla asshole cara de culo pero ¿por qué? ¿quién es ella? ella es impresionante dice Krilin ni idea nunca la he visto antes ¿qué? no ve que no sabes quién es ella ¿estás bromeando? bueno sobre las reglas hacer lo mejor posible buena suerte bla 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 bueno número dos primer combate nosotros estamos en diferentes grupos suerte todo esto gracias a Charles claro empecemos las eliminaciones el uno contra el dos contra el rey champa el rey chapa chapa los iconos me hacen acordar a Dragon Ball Devolution no sé cuál es el Devolution eso tiene pinta de ser un mod eres el primer oponente otra vez me vengaré bien bien empecemos ¿qué? yo no siento a Goku él está claramente no sé cansada o sea en paz o yo qué sé sugo pero para la mierda el dos gana él no ha usado el ki él es realmente impresionante ese no es su verdadero poder él no me ganará si se mueve de esa forma yo mi inglés es muy regulero así que lo traduzco como como me apetece vale a la Krillin gana a un random otro random vencido Alejo otro más y Chau dice a la chafa la mierda Chau Zuu Are you okay? jejeje él aún respira y está vivo no me no seré descalificado ¿eh? no mientras Goku y está en Goku y Tensián ¿no? Tau Pai Pai yo pensé que habías muerto que tú pensaste este en yo no muero fácilmente yo soy un motherfucker ¿quién es él? él es Tau Pai Pai gasté mi enorme fortuna para transformarme en un fíbor ahora soy mucho más fuerte que antes lucharé hasta la final y te mataré a Tensián y mataré a Tensián yo qué sé por haber sido entrenado por Rosy o algo así no no he llegado a ser un estudiante de Rosy yo sólo me di cuenta de que vuestras lecciones eran incorrectas bueno no hay problema con Porcha Osus Ja Beastful o lo que polla sea eso venga seguimos viendo cómo siguen luchando mi sale Dragon Ball Budokai Tenkaichi me pareció un mono morado ¿qué hago? es tu amigo tú hazle caso al mono morado Kau 51 gana él no es sólo un experto wow entonces él es el más fuerte ¿no? la copia de Piccolo es tan fuerte como el antiguo o más fuerte que el antiguo él ha entrenado duro pensad que aquí Piccolo tenía tres años bueno 35 clasificado 16 clasificado 22 clasificado 51 clasificado lo he dicho aquí faltan animaciones faltan ilustraciones para que sea interesante ojo mira con Yajirovi solo con ejercicios de televisión ojo ¿qué le está haciendo? el 70 se ha calificado yo que sé noqueado yo que sé por un golpe tonto o algo así podríamos decir qué sé yo no puedo creerlo esto ha sido idiota no debería de haber venido bueno a ver si en algún momento jugamos al juego verdad es que ya llevamos un rato después de haberlo dibujado nosotros yo que sé no sé qué ha dicho perdonad estaba pensando en otra cosa bueno el primer combate Tensian contra Tupai Pai segundo Goku contra la chica tercero el demonio junior contra Krillin cuarto Yamcha contra Shen Tupai Pai no está muerto él está vivo y es medio robot bueno él se quiere vengar de quiere matar a Goku y a Tensian es tedioso él conoce todas las técnicas de Tenshinhan Krillin 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 lo llaman en inglés al al grulla bueno Krillin es 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 no lo sé bueno esto empieza a ser un poco aburrido chicos no voy a seguir leyendo si es que conocemos la historia de sobra quiero ver cómo es el juego cómo se juega vale ya sabéis cómo va esto si fueran historias completamente nuevas o las estuvieran contando en otro formato pues bueno pero básicamente nos están contando todo lo que hemos visto en el manga anime ni siquiera vamos a pelear contra Toupaepai pelean ellos solos digamos hombre esto es muy cutre no a ver año 95 me imagino que recrear esto en una consola pues tendría su encanto y en su época quien lo viera lo disfrutaría bastante pero hoy en día se ve demasiado arcaico y poco interesante no Game of War dice si Dragon Ball Super Hero fue pensado antes de la saga de gas y por eso su poder no es tan grande es verdad que ahora con la salida del manga van a corregir el rango de poder no lo sé si lo corregirán vale mira así es como se pelea ya sabemos algo estás cabreada pregúntale a tu alma hostia estará ahí cogiendo aquí un poco bestia ¿no? un poco bestia te vas a quedar te vas a quedar viudo antes de casarte sí tú has olvidado lo has olvidado todo estoy cabreada pero ¿por qué? tu promesa promesa ¿qué promesa? de casarte conmigo Krilin que es casarse la pantalla se ve recortada ah bueno se ve recortada un poquito por arriba y por abajo pero es muy poquito simplemente son los números de la vida cuando cuando tú lo hiciste yo vivía con alguien o algo así ¿no? yo lo prometí pero ¿quién eres tú? ¿tu nombre? yo te lo diré si me vences ¿eso es todo? bueno si ya os acordáis le vencía de un simple golpe sí o sea básicamente que es verdad le pegaba como un puñetazo al aire y la desmayaba o algo así o la lanzaba fuera de él Rin bueno pues ahora ya sabéis Goku no la besarás nunca pero la darás como cajón que no cierra ahí está mejor animación que Mortal Kombat no es así ya te digo sí bueno yo quiero volver a pelear el siguiente combate es contra Tenshinhan recuerdo haber jugado esto pero lo tenía en japonés qué nostalgia sí yo estoy jugando una versión parchada en inglés este juego nunca salió de Japón Diego estoy pasando ya el texto directamente Goku hoy la pongo ya te digo a ver nos están relatando cómo es todo el combate y así es un poco cutre deberían de habernoslo mostrado como estoy repitiendo todo el rato con imágenes o al menos habernos dejado pelear nosotros podrías decir de una vez si es verdad si predomina alguien en una fusión Game of War lo he dicho muchas veces en Gogeta predomina Goku en Vegito predomina Vegeta la música de este juego no está nada mal bueno música de juego de la época no es gran cosa tampoco me descargué el Budokaiten Kaichi y Chichi tiene un poder que se llama Kamehasutra ¿sabes qué es? no no usa usa ese poder que se suena muy interesante juego de machos la que están liando con el combate de Senni y Yamcha no lo estoy leyendo pero que pesados lo largo que se está haciendo lo he dicho deberían de dejarnos manejarlos a los personajes en las peleas en fin ya por fin vamos a pelear ahora Goku contra Tenshinhan bueno exactamente venga vamos bla 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 toma capullo no están mal las animaciones no están mal las animaciones de verdad follo mira ahora pone pone abajo follo hola está mira está haciendo la técnica de voleibol que bueno esa se la hacía cuando Goku era pequeño bueno bueno tú lo has perdido yo gané he perdido de verdad no Goku no puedes perder jajaja para Piccolo yo te pararé bueno creo que hemos desbloqueado el final malo Piccolo ya te venceré ¿qué? tú has perdido tu combate anterior yo primero Piccolo para interrumpiré tus planes ¿quién eres tú? no puedes luchar sin el cuerpo ¿no? bueno y esto ahora de repente van a hacer el combate que tendrían que haber hecho pero yo he perdido ¿qué es esto? ¿desbloqueado una línea temporal distinta? los juegos de antaño tienen su encanto pero ansío que llegues a los de PS1 en adelante Juan Cardozo el juego anterior que jugué ya era de PS1 que era el Ultimate Battle 22 dentro de no mucho me imagino que jugaré al al Final Bout que le tengo unas ganas tremendas bueno dime el deseo grabar más poder o más vida bueno pues este juego creo que llega hasta la saga de Namek no sé si termina la saga de Namek o no pero bueno yo creo que lo vamos a dejar ya ¿verdad? creo que hemos ¿cuánto tiempo hemos estado? a final 20 minutitos viendo el juego más que suficiente para entenderlo y comprenderlo lo que nos tenía que ofrecer este estilo de juego a mí personalmente me parece interesante si yo este juego estuviera en español probablemente lo tendría en el teléfono en una room emulándolo y lo jugaría probablemente espero que os haya gustado chicos y quiero dar las gracias a Chino a Escanore a Boica22 a Xavier Ortega a López Quintero a Jonathan Rojas Corea a Rafael 10k y a Adrián Akin por apoyarme en el canal siendo miembros del mismo chino 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 ¡Gracias!